Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Alejandro Pop, asesor estratégico, vendedor y cazador de promesas exageradas en Internet. Un profesional del que aprender de ventas, de estrategia y de cómo construir un negocio en Internet. Alejandro ha vendido casi de todo en sectores tan diversos como el inmobiliario, vendiendo casas con un PDF desde su escritorio, ha vendido injertos capilares o formación para DJs y productores, entre otras muchas cosas. También hablaremos de ingeniería social y de huella digital en las redes. Así que con Alejandro hablaremos de emprendimiento, de ventas, de ingeniería social, de estrategia para lanzar un negocio, de marketing online y de otros puntos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Alejandro y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Es un placer, Alfonso, que me hayas invitado a esta entrevista. He visto que has entrevistado a mucha gente de startups, de muchos sectores y bueno, es un placer. Muy bien, pues si te parece, Alejandro, cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y luego ya entramos más en detalle. Por supuesto. Pues bueno, yo me acerqué a esto del mundo online hace cinco años, cuando estaba en Madrid, estaba investigando sobre todo, pues cómo podía vivir de esto. Estudié música clásica en Madrid, toco la tuba y eso, cuando estaba finalizando, pues tuve una pequeña crisis porque digo, aquí hay solo tres salidas. Una es ser o profesor de escuela, que no me gusta, otra es ser profesor de conservatorio y la otra sería tocar en una orquesta clásica, pero que bueno, que no es fácil del todo. Y tampoco me gustaba del todo. Entonces ahí pues tuve una crisis personal, empecé a trabajar en empleos, los primeros que me salieron, desde una sala de despiece de pollos y también un supermercado. Y ahí es cuando un compañero pues me presenta una oportunidad de negocio, de network marketing y empiezo a tocar todo el tema del emprendimiento. Y eso, estuve unos cuantos años en network marketing, después también trabajé en el sector tradicional comercial. Hasta el día de hoy pues que estaba explorando cómo vender desde mi escritorio sin moverme de casa. Y aquí estamos. Vale, pues muy interesante. Y la parte de ventas, porque eso, comentas que estudiaste música, que durante bastante tiempo, entiendo porque para estudiar música pues requiere tiempo y dedicación. ¿De dónde surge el interés de las ventas? ¿De todos esos negocios que ibas? ¿De este amigo que te propuso un negocio? ¿O ya de antes tenías algún cierto interés en este campo? Pues sí, mira, yo veo que las ventas es todo. Para mí vender es, pues desde que te levantas hasta que acuestas, te estás vendiendo. Y en 17 años sí que es verdad que empecé a... Bueno, no atraía a las mujeres que a mí me gustaba, tampoco influía en la gente que yo deseaba. Y empecé a leer un montón de libros sobre seducción, psicología, inteligencia emocional. O sea que ya llevo como más de 12 años leyendo sobre esta temática. Y bueno, fíjate que de un hobby, pues ahora puedo decir que es mi profesión. Vale, vale, pues interesante. Bueno, entiendo que todos esos libros te han ayudado también, aparte de tu vida profesional, también en tu vida personal. Así es, así es. Hay un montón de blogs que te podías recomendar, pero era un yunki de la lectura. Para mí eso era como marihuana digital, está en el ordenador. Vale, luego al final, si te parece, nos recomiendas algún libro interesante de esta temática, que pueda haber personas que nos están escuchando y les resulte interesante el tema. Vale, sí que me gustaría hablar un poquito de los proyectos en los que has participado y de los productos que has ayudado a vender. Si quieres, no sé, como han sido muchos, cuéntanos cuatro o cinco que sean así un poco, que se salgan de lo habitual, que seguro que tienes. Pues sí, bueno, como has comentado tú al principio, pues he vendido injertos capilares, he ayudado a clínicas para vender. También veo muy interesante el sector inmobiliario, que también he vendido desde mi casa con un PDF de casas. Y también, pues, un sector muy interesante que está muy relacionado con el que yo hago, que es el de la música de DJs y productores. O sea, he vendido en estos tres sectores, pero también he vendido en el webmarketing hasta detergentes ecológicos, imagínate. O sea, que he vendido, por vender he vendido de todo, hasta seguros. Entonces, veo que la venta, o sea, cambia, pero es adaptable y puedes vender de todo. Mis nuevos retos que me gustaría alcanzar sería el poder vender barcos, coches de lujo o charters de jets privados. Sería muy interesante. Vale, vale. ¿Y cómo te enfrentas a la venta cuando tienes la oportunidad de vender algo de un producto o de un sector que no conoces? Imagínate, bueno, no sé, si venías de la música y de repente tienes que vender un piso o tienes que vender lo que dices, ¿no? Un yate. Igual no sabes mucho de yates, no sé. ¿Cómo te enfrentas? Sí, yo lo que hago es hago una investigación, me pongo a estudiar a tope sobre lo que tenga que vender, a leer un montón y luego, pues como todo, ¿no? La gente, veo que mucha gente no tiene paciencia y, claro, tienes que hacer muchas llamadas para coger confianza en lo que vas a vender en tu producto y también confianza en ti para transmitírsela a esa persona. Entonces, a base de hacer llamadas, pues voy cogiendo confianza y esa confianza te da pues seguridad y la gente compra seguridad. Pero es fácil, tampoco veo que haya que hacer nada especial. Es escuchar mucho al cliente, todo lo contrario que estoy haciendo yo ahora mismo contigo, ser una esponja y luego detectar sus necesidades y, bueno, disparar cuando toca. Vale, vale, interesante. Bueno, por lo de hablar no te preocupes porque para eso has venido, para hablar tú, no para que hable yo. O sea, que ahí tranquilo. Vale, sí que me gustaría, eso, dices que, bueno, que hablemos un poquito de la parte esa de vencer un poco los miedos a la venta, ¿no? También, que tú lo ves como algo sencillo porque llevas tiempo haciéndolo, pero no sé si tendrías algún consejo, alguna recomendación para esas personas que dicen, pues a mí es que me salen sudores cada vez que tengo que coger el teléfono y llamar a alguien. Vale. Claro, aquí yo creo que juego en ventaja porque ya empecé en el web marketing o, por ejemplo, vendiendo seguros. Y, claro, yo lo que haría es dividir, ¿no? Procesos. Si te da mucho miedo hacer llamadas, pues empieza a hacer llamadas. La gente, si te rechaza, pues muchas veces no te rechaza a ti. Sí. A veces es que no ha percibido el valor de la llamada, o sea, el valor de lo que tú le quieres vender, o que igual no quiere comprar o no es su día o lo que sea, pero no hay que cogérselo como algo personal. Entonces, yo el consejo que le diré a la gente es que practique hacer llamadas en frío, como si es decir hola y cuatro cosas, pero que vaya cogiendo confianza. Y a medida que vaya cogiendo confianza, pues que vaya como un videojuego, ¿no? El ir alargando los procesos y las fases hasta, pues, coger esa confianza y poder fluir. Al fin y al cabo, la venta es mucho más a escuchar que hablar. Vale, vale. Y cuando tenemos un servicio o un producto de alto precio, como ese yate que comentabas antes, claro, porque no es lo mismo vender un curso de 125 euros que vender, yo que sé, un yate que, vamos, no tengo muchos yates. O sea, que no te puedo decir cuánto puede valer eso, pero entiendo que mucha pasta, ¿no? Sí, bueno, el proceso de venta es muy diferente, ¿no? Porque yo puedo diferenciar dos tipos de ventas. Están las ventas compulsivas, que es las que puedes comprar por Amazon o cuando vas a una tienda o supermercado. Y luego están las ventas de influencia, que son productos ya, pues, de más de 1.000 euros o de 2.000 euros. Entonces, aquí muchas veces hay bastantes factores. Nosotros a veces nos limitamos pensando que la gente no vaya a comprar porque igual estás empezando y no tienes mucho dinero y te piensas que la gente no tiene dinero. Pero depende del sector que estés, porque si tú, por ejemplo, estás hablando con inversores de casas, pues, tienen mucho dinero para poder invertir. O si estás hablando con alguien que tiene un yate, pues, no tiene 50.000 euros en el banco, tiene mucho más. Entonces, al fin y al cabo, no es tan difícil, no es tan difícil. Es encontrar al cliente que quiera ese producto. No puedes vender algo a veces que el cliente no desee tampoco. O sea, no se trata de engañar, se trata más de conectar y conectar. Si tú tienes manzanas con manzanas, pero si el cliente te pide manzanas y tú tienes peras, ahí no le vas a vender. Vale, vale. Y a la hora de encontrar cosas para vender, digamos, tú siempre te basas en encontrar clientes que tengan algo para vender y ellos te buscan a ti. ¿O también has generado alguna vez productos propios que hayas vendido a clientes? Sí, las dos cosas. Lo que pasa es que yo lo que recomiendo a alguien cuando está empezando es que venda para otras personas, sobre todo para que coja experiencia. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo empiezo si no tengo experiencia? Pues gratis. Empiezas gratis dando. Primero, hay una ley universal que es dar y recibir. Tú empiezas a dar y te prueba. Y si lo haces bien y generas buenas ventas, entonces ahí llega el momento de negociar. De ahí pueden pasar dos cosas. Una, que el infoproductor o la gente que te contrate o empresa que sea acepte tus condiciones. O dos, que diga, no, yo no te quiero pagar a esto, te quiero pagar a tanto. Entonces, ahí ya te quedas con una cosa muy importante que es la experiencia. Y con esa experiencia luego rápidamente puedes encontrar otra empresa con ese mismo nicho. Vale, vale. ¿Y cómo ves el tema de ventas de producto o de servicio? ¿Se enfrentan de diferente manera? ¿Tienes experiencia en las dos? No sé, cuéntanos si hay personas que nos están escuchando y tienen que vender producto, por ejemplo. No sé si hay alguna pincelada que les puedas dar que les ayude. Y lo mismo si tienen servicio. Bueno, desde mi experiencia, te hablo desde mi experiencia. Respecto a la hora de vender producto, muchas veces sobreestimamos el poder de la teletienda. A ver si me explico. El poder de la demostración. Yo, por ejemplo, antes para vender un, creo que era, sí, como el Firey este, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, un lavaplatos. Lo que hacía es, cogía el Firey y cogía el otro, el ecológico. Entonces lo que hacía es, mediante una demostración, enseñaba por qué el mío era mejor que el otro. Tipo la teletienda. Así he vendido mucho y muchas veces en el poder de la demostración ahí se vende un montón. Depende también del producto que vayas a vender, pero hay muchos productos que haciendo lo que hace la teletienda, si lo hacen en la teletienda, aunque hagan mucha gracia y exageren mucho las promesas, suele funcionar bastante. Respecto a los servicios, claro, ahí estamos vendiendo intangibles. O sea, no es palpable. Está vendiendo un contrato. Ahí la venta es muy diferente. Lleva más de escuchar y si es para ese cliente. Porque si a un cliente le vendes algo que no necesita, pues va a ser una devolución. No sé si te he contestado bien la pregunta. Sí, 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 sí. Vale, sí que me gustaría también que hablemos un poquito de los fallos que cometemos a la hora de vender. No sé si tienes identificados algunos fallos que quizá cometiste tú cuando empezaste o fallos que ves en emprendedores o en vendedores que quieren vender un producto o un servicio que nos puedas comentar algunos de ellos para intentar evitarlos. Cometer fallos, muchísimos. Yo cometía un montón. Primero de todo es hablar demasiado y enamorarte de tu producto. Me acuerdo cuando hacía nuevo marketing daba como un plan de negocios y ahí empezaba a contarle toda la historia de todo. ¿Sabes? Hasta el origen del dinero. O sea, me ponía a contarle demasiadas cosas. Eso suele ser un fallo, ¿no? Hablar demasiado. O sea, muchas veces, no sé, cuando menos hables prácticamente mejor y luego es, pues, conectar con el cliente. Ese sería el principal fallo que yo veo. Si haces eso, ya estás por delante del 80-90% de la gente. Vale, vale. Yo ahora me estoy poniendo en la piel de un comercial. Mi mujer tiene un centro veterinario y, bueno, vienen muchos comerciales, ¿no? Bueno, van, en realidad, a mí no, a ella. ¿Cómo se puede ser un buen comercial de este tipo de productos que tienes que ir visitando? No sé si te ha tocado alguna vez hacer esto, pero no sé si se te ocurre algún consejo que se pueda dar a ese tipo de comerciales que igual no se está escuchando alguno y dice, hombre, voy a ver si aprendo con Alejandro cómo enfrentarme mejor a ese reto. Bueno, desde mi experiencia, yo antes visitaba bastantes bares. Yo lo que hago prácticamente es no hablar nada del producto. O sea, iría, por ejemplo, a tu veterinaria, si estaría tu mujer, preguntaría por su vida, qué tal, tal. Igual el primer día no le compraría nada, iría, o sea, no hablaría nada de mi producto, iría a visitarla. O sea, me haría pasar por cliente de forma de incógnito y averiguaría cosas y luego me ganaría, pues, su confianza. Trataría primero de crear un vínculo antes que ir directamente a vender. Y, bueno, después depende, ¿no? Cómo sea la persona, si conectas, pero sí que no ir a yo tengo esto y si me compra bien y si no me voy. No, eso no. Porque igual esa persona no te compra, pero tiene alguien que te puede recomendar o mil cosas, ¿no? Pero las ventas son confianza y van a dar relaciones. Y si coges este enfoque a la hora de vender cualquier cosa, primero buscar crear una relación, es mucho más fácil vender y fluye de forma natural. Vale, vale. Y no sé si te ha tocado alguna vez ser vendedor multiproducto, digamos, o si siempre te has enfocado a uno. Pero, claro, yo también entiendo, no sé, son vendedores que se me vienen a la mente conforme vamos hablando, ¿no? El típico vendedor que lo mismo te vende bolígrafos, que te vende micrófonos, que te vende, yo qué sé, alimentación para perros. Entonces, no sé si hay algún consejo para ese tipo de vendedores que tienen diferentes productos en cartera. Bueno, yo me centraría en el que más margen comercial me dé y quitaría muchos productos, la verdad. O sea, simplificaría. Te hablo, te pongo un ejemplo desde cuando yo vendría muchos productos. Si en cartera tengo 400 productos, yo me centraría en coger los 15, 20 ganadores y explotar eso. Y luego dentro de esos 15 o 20 que tenga, hacerme especialista en el 4 o 5. Que den buen margen comercial, o sea, hacemos esto por dinero y tiene que haber buena comisión, por supuesto. Pero si tienes muchos productos, la gente se pierde. Y la venta es claridad. Cuando hay confusión, la gente no compra. Vale, interesante. Luego también, ¿tú crees que un vendedor nace o se hace? Quiero decir, hay gente, entiendo, como todo en la vida, ¿no? Hay gente que innatamente es mucho más vendedora, digamos, y otros que no tanto, ¿no? Pero hay mucha gente que es verdad que cae al mundo de las ventas, pues un poco porque es la oportunidad que se les presenta, pero que quizá nunca habían pensado dedicarse a eso. Entonces, no sé qué consejo les podrías dar a las personas que empiezan, que no tienen un especial interés en ser vendedores, pero que, bueno, por circunstancias de la vida, pues tienen que hacerlo. Bueno, yo creo que un vendedor siempre se hace, ¿no? O sea, creo que nadie nace enseñado. Habrá gente que tenga más cualidades, a priori, pero se hace. Yo la verdad es que cuando tenía 17 años empecé a leer este tipo de libros porque era muy vergonzoso y era totalmente diferente. Y a base de buscar muchos rechazos e insistir y hacer, pues, entrenamientos, al final, pues, vas teniendo más desnudez emocional, por decirlo de alguna manera, y vas teniendo más fluidez y más confianza contigo mismo. Entonces, es eso. Yo lo que veo es, hay que tener mucha paciencia y cuando te toca algo, aunque sea, te pones a vender y no te gusta, tienes dos opciones. Una es cabrearte y que no te guste esto, otra es aprender y disfrutar de ese proceso. Porque si aprendes a vender solo un poco, pues, vas a poder influenciar mejor a tus hijos, a tus amigos, vender una idea, que tu mujer te haga caso, por ejemplo. Entonces, yo veo la venta como una manera de vivir y un estilo de vida. Y como no algo malo, ¿no? La gente relaciona la venta como los típicos comerciales que tocaban la puerta de casa a tirar tu puerta, que ponían el pie en la puerta y de repente sacaban el bolígrafo y ya están ahí. Eso ya sería más ingeniería social, ¿no? Lo que lo haremos más adelante. Pero, claro, yo creo que la venta es buena y mucha gente tiene creencias limitantes que sobre qué vender es malo y vender es lo mejor. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando lo consigues, ¿no? ¿Y qué pasa con esos nos o noes? Cuando vas recibiendo uno detrás de otro, ¿cómo te sobrepones a esa parte? Porque entiendo, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando quieres vender algo, pues obtienes muchísimos más noes que sís. Sí, yo lo que haría sería, primero de todo, ver cómo estoy enfocando para recibir tantos noes. Igual estoy siendo muy directo, igual no tengo una estrategia clara. Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, yo normalmente, donde suelo vender ahora, yo ya tengo en mi Google Calendar las llamadas agendadas. Hay una precualificación. Si yo veo que alguien no tiene mucho interés y no contesta el formulario, directamente le digo que no califica. Y ya está, es sencillo. Depende el negocio. Pero yo cada uno miraría una manera de cómo entrar mejor. O sea, siempre ver el por qué me dice ese no. Igual he lanzado la oferta demasiado pronto. Igual no he entendido al cliente. Igual yo tengo manzanas y el cliente quiere peras. Entonces, hay que saber el por qué es ese no. Si es un no que está dentro de tu estrategia, pues bueno, es parte de... No eres imbatible, ¿no? Siempre tienes un porcentaje de acierto. Vale, vale. Y a la hora de vencer resistencias, objeciones del cliente... No sé si haya una manera de enfocar... Pues yo que sé, diferentes objeciones, ¿no? Yo que sé, me parece muy caro el producto. O, bueno, o incluso antes, ¿no? ¿Cómo descubrir esas objeciones que puede tener el cliente o en las que puede estar pensando? No sé si tienes alguna estrategia para esa parte. Bueno, y al fin y al cabo lo que hago es escuchar mucho al cliente y de lo que dice luego yo le contraataco tranquilamente. Me parece que esto sea... Parece que esto sea algo militar, ¿no? Pero sí. Si el cliente, por ejemplo, dice que quiere crecer su negocio y que está dispuesto a todo y de repente dice que es caro, pues es caro respecto a no tener eso que desea, por ejemplo. Entonces, ahí lo que busco es que haya coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que siente. Vale, vale. Si te parece, hablamos un poquito de esa parte de ingeniería social que has introducido antes. Yo de esta parte no sé, así que aquí te dejo que nos cuentes qué es y luego ya entramos un poquito más en detalle. Claro, bueno, yo lo que estoy viendo es que cada vez más vamos al mundo del internet, ¿no? Apenas esto es un bebé y está explotando y seguramente tú también has visto esta época, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empecé con Twenty, con Messenger y trabas a internet y eso era como si fuera heroína, ¿no? Estabas sin ordenador, guapo, estoy hablando con amigos de para aquí y para allá. Y claro, hemos pasado esa época de no tener nada, o sea, de no estar conectados a estar súper conectados. Entonces, claro, se han ido desarrollando nuevas estrategias y nuevas formas de estafar y... Y te llegará la gente. Geniería social, por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, me ha llegado un SMS a mi WhatsApp sobre correos de tienes que pagar dos euros, no sé cuánto, a tu diana. Eso se llama phishing. Entonces, cuando tú clicas ahí, si caes en el cebo y aceptas una condición o lo que sea, lo que haces es, cuando aceptas o dejas tus datos, esos clientes ya tienen tus datos de tu móvil o de algo personal o confidencial tuyo y a partir de ahí te pueden robar dinero. Eso se llama ingeniería social. Cada vez esto está mucho más de moda, ¿no? Hay muchos ciberataques y, es más, si te pongo un ejemplo mucho más potente, Jeff Bezos, que es un millonario, pues también fue... también lo estafaron así. Y fue tan simple como hablar... creo que era un chico árabe, si pones Jeff Bezos hackeado, seguramente encuentras la noticia, mucho mejor de lo que te puedo decir yo ahora. Pero le mandaron... o sea, WhatsApp está cifrado, pero le mandaron un GIF de una bandera o algo así. Tú pones añadir o... o sea, una vez aprietas ahí a ese archivo, es como un virus, ¿no? Que ya entra dentro de tu móvil y tú, a partir de ahí, ya pueden saber lo que estás haciendo. O sea, una cosa tan sencilla como eso. Y te pueden espiar, pueden saber... tú piensas que tú en el móvil tienes toda tu vida. Alguien te coge un móvil y te puede destruir en cuestión de segundos. Entonces, hay mucho, ¿no? Hay mucho por explotar. A mí me gusta mucho este tema de la ciberdelincuencia, ver cómo es el tema del hacking, cómo la gente hace cosas. Y en menos de dos, tres años, por no decirte que no estamos tan lejos, yo he visto cómo la gente, mediante inteligencia artificial, que esto en los países ingleses ya está de acuerdo, en una entrevista de YouTube de diez minutos, ya pueden saber cuál es... O sea, tu voz la puede replicar un robot y mediante un teclado puede escribir como si fueras tú. O imagínate que nos capturan nuestra pantalla a menos de dos, tres años, pueden poner la pantalla tuya. O sea, imagínate yo hacerme pasar por ti y que salga tu cara en vez de la mía. Puedes decirte cosas, ¿no? Pero imagínate hasta lo que puede llegar todo esto. Entonces, no soy negativo, para nada. Veo que, bueno, también en... No sé si fue en los años 70 o 80, ya habían científicos que decían que en el 2000 se iba a terminar el mundo y que las guerras nucleares y todo este rollo. Y confío en el ser humano de que haga lo mejor. Pero sí que internet es un tren sin... Es una bomba de información sin frente, ¿no? Y a veces hay que poner ciertos límites. Y confío en la humanidad de que va a poner los límites. Bueno, a ver qué pasa ahora con todo este tema de la web 3 que viene. Que he grabado algún episodio con gente que sabe del tema. Y la verdad es que tiene buena pinta. Claro, aún queda mucho, ¿no? Para llegar a eso. Pero, bueno, a ver. Si hay que confiar mucho en la humanidad, pues... Depende en quién, depende en quién. A mí no me gusta mucho, ¿eh? Te digo que... A mí me gusta la tecnología pero aplicada al humano. Pero la tecnología superior al humano veo que no es muy viable. Y todo el tema este de meta, desde mi punto de vista, subjetivo, no me gusta nada. ¿Sabes? O sea, lo veo como muy retrasado. Coges cualquier videojuego de estos que juegan mis amigos de gamers y está mucho más optimizado. Y es algo que, desde mi punto de vista, que nos quieren imponer, pero que igual la gente no desea la necesidad. Y, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en unos años, ¿no? Pero desde mi punto de vista a mí no me estaba gustando mucho. Me gustaba más cuando Internet está para conectar y para generar... No sé, no está para crear una realidad para estar todo el día ahí metido. Yo no lo veo así. Ya, sí, sí. No, yo tampoco. Al final, ese es el tema, ¿no? Que ha evolucionado un poco a la Web 2, por decirlo así, que está controlada por las grandes empresas, básicamente. Y la idea de Web 3 es un poco descentralizar todo eso, ¿no? Que intentar, al menos, que no haya esas grandes empresas que controlen todo, que seamos más las personas, ¿no? Los dueños de lo que hacemos y de nuestros datos y todo ese tipo de cosas. Yo hacia ahí sí que veo que puede estar interesante el tema. Y creo que hay mucho por hacer ahí. Pero, bueno, sí es verdad que no deja de dar miedo, ¿no? Esa parte del metaverso donde la gente se pueda meter ahí y estar todo el día en algo que es ficticio, ¿no? Claro, o que llegue la inteligencia singular esta, ¿no? Que un robot pueda hablar contigo, o sea, y que entre ellos, mediante algoritmos, se puedan contestar. Que, bueno, ahí hay dos caminos. Eso va a llegar, ¿no? Puede que lleguen 20 años, 50, 80, 100, 180, 200. Pero que va a llegar, va a llegar. Y luego habrán dos caminos. Uno será, utilizamos la inteligencia artificial para que trabaje para nosotros y que nosotros, sin sudar, podamos dedicarnos a otras cosas, porque eso lo pueden hacer los robots. O dos, que pase como la película de Gataka. No sé si has visto la película de Gataka. Pues me suena un montón, eh... Didi. Gataka en dos T's. Búscala, porque es una película que habla de esto de la inteligencia. Y es una película vieja, ¿eh? De hace 5 o 10 años, para atrás, seguramente. Sí. Y luego la de Terminator, ¿no? Que es la típica de... Perdón. Vale. Sí que me gustaría hablar un poco también de... Que bueno, que ya lo estamos tocando de refilón. Un poco de... Bueno, hemos hablado de los timos por internet, de este tipo de ingeniería social. También de la parte de huella digital en redes. Que es algo que también me comentaste que te interesa. Y bueno, que puede ser interesante también tener una pincelada en esta charla. Sí, yo lo que veo de la huella digital es que hay muchos jóvenes, sobre todo, que suben muchas cosas a TikTok, a Facebook, a Instagram, y no son conscientes de todo el rastro que dejan, ¿no? Hay webs que tú pones el dato, un correo de una persona o los nombres, y te aparecen todos los sitios donde se ha registrado esa persona. Bueno, entonces pueden averiguar tus amigos, todos los me gustas, y claro, hay gente que puede salir pues fumando marihuana o haciendo cualquier cosa que no desearía que viera un empresario o la persona donde vaya a trabajar. Entonces es concienciar a la gente joven de que cuidado lo que suben en las redes, ¿no? Y cómo se comunican entre ellas. Yo, por ejemplo, hace un mes ya me desinstalé Instagram, Facebook, y no tengo nada de eso. Solo de que creo que el TikTok, porque hay unos cuantos vídeos para que la gente me conozca, y LinkedIn, que sí que le doy bastante caña. Pero otra cosa que quiero decirle a la gente es que las redes sociales no son su negocio, es el negocio de los grandes, ¿no? De las webdocs que tú decías, de las grandes compañías. Entonces tu negocio solo es tu página web y tu correo, que he visto que tú también tenías una newsletter, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho escribir y hacer newsletters y generar contenido al final. Ringo. Pues eso. Simplemente eso, que tengan en cuenta dónde dejan su huella digital, que cualquiera los puede rastrear. Vale, vale. Vale. Y si te parece, ya para ir acabando, hablamos un poco del marketing online, de cómo ves el marketing, un poco el panorama, hacia dónde crees que va todo el sector de, bueno, pues del marketing, ¿no? Al final estamos metidos aquí los que estamos dentro como en una burbuja y vemos un poquito, pues eso, ¿no? Hacia dónde creemos que va. No sé cuál es tu opinión. Si crees que vamos en buen camino, si crees que ya el tema del marketing, pues hay mucho vendehumos, todo el mundo hace marketing, todo el mundo es emprendedor. No sé cómo ves el tema. Bueno, yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Para adivinar hacia dónde va. Todo lo que pueda decir, pues igual pueden ser suposiciones o algo subjetivo. Aunque dentro de lo que estoy observando, sí que veo que hay promesas muy reales, ¿no? Sobre todo en el sector de marketing online sobre, mira, si eres coach, infoproductor o quieres vivir de tu pasión, compra mi curso y te garantizo por el contrato que vas a ganar 10k al mes. Garantizado, tal. Veo que hay ofertas y ventas muy, como, muy empufadas, que se llama, que es como metérselo a la gente doblada y luego ya apañarte las consecuencias y devoluciones. Eso no lo veo nada bien. Veo que, bueno, hay que ser responsable, sobre todo si eres un vendedor, de cómo influyes a la gente y qué es lo que estás vendiendo. Entonces, he visto gente que se ha gastado 10.000 euros, que la han asegurado eso por contrato, no he leído la letra pequeña y se ha quedado con 10.000 euros menos en el banco. Eso no me gusta. O, por ejemplo, aprende a tradear en tres semanas y deja tu trabajo o despide a tu jefe. Cuidado, cuidado que ese tipo de ofertas huelen a humo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que, bueno, gente muy conocida que se dedica al mundo del trading y si el primer año no pierde dinero, ya es suficiente. Y te lo venden como que en tres semanas vas a ganar dinero. Luego, en los siguientes años, a veces, si sustituyes lo que es tu sueldo, ya es ir muy bien. Y luego, si te gusta y profundiza, si es lo que te apasiona, en 4 o 5 años quizás puedas vivir muy bien. Como tengo amigos que viven en Andorra o en Portugal y ganan bastante dinero de ello. Pero cuidado en las ofertas, ¿no? O sea, eso es lo que estoy viendo. Vendo humos, pues bueno, como todo. Vendo humos siempre ha habido ahora y hay. Sí, sí, sí. Vamos, yo también estoy de acuerdo. Al final, bueno, pues lo que pasa, yo sí que creo que hoy en día quizás sea más fácil detectar, ¿no? Quien te vende humo. No sé, como en todo, hay gente que empieza de cero y pues como todos hemos caído, ¿no? Al final, cuando empiezas de cero te crees muchas cosas que ves por ahí y luego ya, pues cuando vas teniendo más experiencia, pues vas viendo la realidad, ¿no? Y bueno, yo, pero sí que creo que como cada vez hay más información, también cada vez es, digamos que ser vende humo te lo tienes que currar más, ¿no? Ya no vale con eso, dame 10.000 pavos y te prometo aquí el oro y el moro y luego si te he visto no me acuerdo. No sé, yo creo que cada vez también es un poco más difícil hacer eso. Pero bueno, oye, al final, al final es lo que hay y cada uno tiene que asumir que en algún momento se va a equivocar y va a meter la pata hasta el fondo. Sí, bueno, es como todo. También depende de los clientes que tú quieras. Yo, por ejemplo, no quiero clientes que le venda humo y me lo compre. Te diré por qué. Porque si tú enseñas tu Lambo, las fotos de tus mansiones y le vendes a alguien algo de 10.000 euros y luego no le da los resultados que desea, una se va a cabrear. Y dos, si alguien es capaz de comprarte y creerse eso, es que no es un ser racional. O sea, es una persona que es muy emocional o que igual ha jugado demasiado con algún vacío emocional de esa persona. A mí los clientes que me gustan o que me interesan es gente que sepa que esto de emprender no es para todo el mundo, que hay que esforzarse y que habrá épocas que va a ir todo mal y que tienes que estar solo aguantando y que seguir en pie ya será suficiente. Y que luego se profundiza. Si te haces bueno en un sector, nadie te garantiza por resultado que vayas a triunfar, pero puedes vivir de ello muy bien. O bien. O sea, cada uno tiene su nivel. Pero cogértelo desde este punto de vista. No desde el punto de vista de, mira, cómprame curso y en tres meses vas a ser millonario. No, eso no. No me gusta ese tipo de clientes para los otros, te lo digo. Sí, no, está claro. Además, sí que hay algo que, bueno, ya que hemos tocado un poco de refilo en el tema de las redes sociales y todo eso, sí que es verdad que también yo creo que vamos un poco buscando siempre la inmediatez, ¿no? Entonces, es un gancho como muy fácil, ¿no? Eh, forrate en tres semanas, joe. Ya sé que que verlo desde fuera, eh, dices, joe, menudo timo, ¿no? Pero también es verdad que cada vez somos más propensos a a esa inmediatez, ¿no? A no tener que esperar. Porque si alguien te vende las cosas, oye, esto es cuestión de paciencia. El primer año no vas a ganar un duro. Es posible que pierdas pasta. Eh, claro, va a ser mucho más difícil que que alguien diga, joe, pues que te den por saco, ¿no? Eh, yo creo que al final el tema de los vendehumos funciona pues porque la gente busca inmediatez y es un problema, yo creo, social que tenemos en conjunto, ¿no? Que al final todos queremos que las cosas pasen ya. Y eso, pues, en general no pasa nunca en la vida, en nada. Ni en emprendimiento, ni en la vida personal, ni si quieres entrenar y mejorar tu condición física, nada pasa inmediatamente. Entonces, sí, es verdad. Yo al final estoy contigo, ¿no? Yo tampoco quiero clientes que crean que todo es inmediato porque la realidad no es así. Sí, sí, lo has definido súper bien, ¿no? O sea, total, la gente le dices, pierde diez kilos comiendo chocolate y te lo compras. Ahora le dices, pierde diez kilos en cinco meses, dos kilos por mes, y haciendo este plan vamos a tener subidas y bajadas, puedes recaer, pero si eres constante y que te creas un sistema y confías en ti, lo vas a lograr. Pues eso es mucho más real, ¿no? Por ahí irían los tíos. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, Alejandro, si ya para ir acabando, no sé si tienes alguna recomendación, porque es algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast, si tienes alguna recomendación de algún libro, algún blog, algún podcast, alguna serie Netflix, que sea interesante por la razón que sea. Pues sí, bueno, a mí me gusta mucho la lectura, por lo tanto voy a recomendar libros. Creo que es el mejor método para aprender, porque cuando lees, pues te concentras. A veces en los vídeos y en las películas te puedes concentrar y trabajas la concentración y el enfoque, que es lo que menos hay en este mundo, ¿no? Hay mucho desenfoque por todas las redes y todos los estímulos que hay. Dos libros que me gustan. Uno es El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, y la quietud es la clave. Bueno, estoy bastante centrado en el tema del estoicismo, pero creo que es una muy buena base para alguien que quiera empezar a trabajar la mentalidad para emprender, para antes de emprender, y también alguien que esté ganando mucho dinero, pero que igual no se sienta bien. Porque a veces lo que dicen en el libro es que hay gente que está arriba y de repente te va todo mal y lo destruyes todo lo construido. Y muchas veces es culpa del ego. A mí en el pasado me ha pasado en el ciclismo, ¿no? Hay buenas rachas, hay malas rachas, pero es eso. Creo que son dos muy buenos libros y mantener ese enfoque, ¿no? De controlar el ego, buscar una mente calmada y eso, crear sistemas, estar enfocado y agradecer. Sobre todo la gente veo que no valora. O sea, por decirte algo, hace 50 años no teníamos acceso a todos los libros que tenemos ahora. Ahora en un par de clics tienes acceso de todo, no somos conscientes de ellos y nos quejamos más que nunca. Tenemos techo, comida, abrigo y si la gente está mirando este vídeo seguramente también tenga internet. Entonces hay que valorar el momento que estamos y agradecer todo. Agradecer que estás vivo, ¿no? O sea, el simple hecho de estar vivo ya es un milagro. Entonces, en estas cuatro cosas que he comentado creo que iría un poco la filosofía estoica y lo que es el vivir bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo y al final que salga agua del grifo. Es que es algo que no valoramos. Al final todo lo cotidiano que le des a un interruptor y tengas luz, que tengas calefacción, que no pases frío en invierno, todo ese tipo de cosas no las valoras, ¿no? Hasta que llega un día que por la razón que sea no las tienes y entonces dices, pero ¿qué es esto? Al final es como la salud, la valoras cuando la pierdes. Mientras la tienes, pues te fijas más en el dinero, en que el otro tiene un coche, en que el otro se ha comprado o no sé qué. Y sí que es verdad que de vez en cuando hacer esa introspección y mirar un poco todo lo que tenemos, que es muchísimo, siempre es bueno. Así que sí. Tomo nota de los libros, los dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, Alejandro, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, pueden poner Alejandro Pop en Google, pueden escribirse a la newsletter y cada día a las 3 y 5 les llegará un correo donde pueden hacer 3 opciones. Y ahí me ha salido la vena vendedora. La primera es que leen y compren, la segunda es que lean y ya está, y se entretengan, y la tercera es que se aburren y que se den de baja. Pero yo cada día voy a tratar de venderles algo. Muy bien, muy bien. Eso está bien, eso está bien. Algo que sea útil y algo que les ayude a vender, entiendo, ¿no? ¿Por dónde va un poquito la newsletter? Cuéntanos, ya para acabar, ¿consejos de ventas, consejos de emprendimiento, de todo un poco, de marketing? He tratado un poco de todo, pero sí que le doy un enfoque bastante de entretenimiento. O sea, no le voy a dar los 5 trucos mágicos, ni el secreto misterioso, ni el embudo para vender en automático, ni esa chorrada que veo por ahí. O sea, yo le voy a hablar de profundidad y de cómo ir a las bases, de cómo influir a la gente, qué funcionará ahora y dentro de 500 años. Vale, vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerán las notas del programa, también tu web y las personas que quieran apuntarse a tu newsletter, pues desde luego les recomiendo hacerlo y nada, ahí encontrarán en el enlace. Y muchísimas gracias, Alejandro, por este rato, por estos consejos y por haber estado aquí y haber dedicado un rato a venir al podcast. Bueno, también darte las gracias a ti, Alfonso, por la oportunidad. Nos hemos conocido prácticamente en el mundo online y eso, y espero que más adelante también podamos mantener una buena relación. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, y muchas gracias también a las personas que han llegado hasta aquí, que espero que la entrevista os haya gustado, que hayáis encontrado ideas pinceladas chulas en todo lo que nos ha comentado Alejandro y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube, y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en InnoCabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. ¡Gracias!